...de la noche y tiene que ver con el ámbito judicial de la provincia del Chaco. Vamos a hablar del caso Hernández. Hernández, este hombre que el domingo a la madrugada, domingo pasado a la madrugada, lamentablemente se encontró su cuerpo incinerado dentro de su camioneta, allí en la localidad de Fontana, en Marconi, avenida Marconi, al 3500 aproximadamente. La investigación continúa, por supuesto, hay varias hipótesis, pero la justicia, en diálogo con Noticiero 9 en la mañana del día de hoy, a través de la voz de Jorge Canteros, el procurador general de la provincia del Chaco, informó que la principal hipótesis es que se ha tratado de un hecho fortuito. Bueno, lo que se tiene es el testimonio de una familia que en una vivienda muy precaria, vive ahí muy cerca, que escuchó el ruido de esta camioneta acelerada prácticamente a fondo, como manifestaron a la señora fiscal de investigación, esta pareja, se tiene el testimonio de la persona con la que estuvo comiendo el abogado Hernández, y todo esto hace que el cuadro de situación que tiene la doctora Benner son los minutos transcurridos desde que el doctor Hernández deja la casa de su amigo y este hecho empieza a producirse, ¿verdad?, este incendio. Hay una teoría que sostienen los investigadores policiales de que este abogado se descompone, él había tenido un infarto, tenía dos o tres estén colocados, algunos hablan de cinco estén que tenía colocados. Lo cierto es que esa es una teoría que con firmeza sostienen los investigadores policiales de que él se descompensa, alcanza a poner el vehículo en punto muerto, pero el pie queda acelerando el vehículo a fondo y que esa fricción produjo el incendio. ¿Verdad? Lógicamente la fiscal tiene también por acreditado con el informe de la autopsia de que él estaba vivo cuando empezó el incendio y eso se acredita con la presencia de humo en los pulmones, ¿verdad?, lo que ya es público, eso lo manifestó la doctora Benner en la conferencia de prensa que ella hizo para todos los medios de la ciudad. Es por eso que no archiva la causa, ¿verdad?, porque si realmente esto fue un hecho accidental, el camino es el archivo. Pero ella está investigando para descartar, no porque haya sospechas fundadas de la intervención de terceros, sino precisamente para descartar la intervención de terceros en este hecho. La carátula sigue siendo muerte dudosa hasta tanto ella no tenga la certeza de que esto fue realmente producto de la casualidad que fue un accidente, ¿verdad?